Vamos para el pre-evento en Santo Domingo Tuve que dejar el delicioso en la casa de la fiera Me está subiendo todavía la temperatura Ahora, yo quiero saber por qué le dice la cucaracha a este Por el hombre no me da ni concentrado Miren, hijo de músculo Va a darles a ti la venga, eh Eh, pero ese hombre anda lindo Y miren lo que tenemos aquí atrás Pues... El que te ve por atrás te acelera Pero cuando viene y llega aquí al frente Que ve... Pero que no me da miedo Se tiró la policía Hemos dado más vueltas que un trompo Aquí en la capital no solamente los carros están unidos hasta los dueños Miren, enfocada Miren, enfocada El west ¡Ale… ... takiej en el west ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ay! bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy como ya vieron en el título vamos para el pre-evento en santo domingo el día de hoy vamos para el pre-evento fielas que es en el paro a el cual yo sé que va a estar a otro nivel fiera vamos a ver cuántos proyectos nuevos no encontramos el día de hoy allá también el paro va a ser algo bien emocionante el día de hoy ya que lo junta que en santo domingo se dan a otro nivel así que nada fielas acompáñenme en este nuevo vídeo no se lo pierdan y vamos allá fielas aquí voy con cuco fotógrafo tuve que dejar delicioso en la casa de la fiera fiera que lo que pero fieras tuve que dejado porque en verdad me pasé esta semana entera reparándolo cambiándole varias cosas que tenía ya en mala condición en el motor y lo pusimos red y pero me está subiendo todavía la temperatura o sea voy a tener que hacer un radiador anduve atrás de uno y no lo conseguí ya la única opción es hacerlo entonces voy a tener que hacer eso porque me subió la temperatura aquí andamos comprando el fiera que lo que el futuro fotógrafo que le va a quitar el puesto a cuco ay 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 así que fieras vamos a ver qué lo que hay en el faro vamos a ver cuántos proyectos ya han llegado son las cuatro y pico de la tarde y vamos a disfrutando de tocar lo muy importante el pre-evento del evento fiera ya la próxima semana demasiado duro así que vamos allá sacamos de llegar fiera portamos como muy lejos no estaba muy lejos así que fiera estamos aquí en el lugar estamos al frente del faro a colón vamos a ver qué es lo que el día de hoy que nos tire aquí que hay unos cuantos proyectos parte de los proyectos que ya están aquí el día de hoy miren eso del y ahí gracias por venir fiera yo tenemos par de proyectos el día de hoy aquí miren es la famosa ahora yo quiero saber por qué le dice la cucaracha este el hueso claro que el fiera del día y del día y claro que el el hueso pues hombre está comiendo los hierros y por el hombre no me da ni concentramos miren hijo músculo fiera y donde salieron por ahí ya me tiran duro me tuvieron diciendo que allí hay buena iluminación a la noche en caso de damos vaya porque en verdad ya el delicioso bobo no me subió la temperatura fiera me subió la temperatura pero miren lo que tenemos aquí yo creo que ya grabé este proyecto en el evento que hicieron ahí en el peaje fiera que lo que yo conozco este proyecto ya verdad claro que suyo de verdad diga el nombre suyo hay guillermo campuzano guillermo campuzano el dueño de ese civil que está durísimo es un mercado meca 3 pues fiera ahora ese carro está bellísimo miren eso ahí vamos a venir ahora hacerle hacerle su usuario para que se vea para que se vea delicadito porque yo la que le lleva y entonces voy a venir afuera a corregir el detallito pocos que tiene y le vamos a dar un cerámico también yo fiera nítido es un proyecto que tú no tiene tanto tiempo con el verdad o si un año y medio un año y medio sea un proyecto que todavía no es tan viejo en tu mano me imagino que tú lo pintaste ahora el color es el rojo es el rojo fuego hola rojo chino impecable impecable no durísimo fiera por eso está nuevo y exótico de verdad del civil un hk3 que está nuevo miren eso ella enamora enamora el lugar no me gusta como le queda en ese carro verdad yo creo yo creo que no había visto otro civil con eso aro incluso con gente que venden aro que yo le he consultado con yo le he dicho que voy a cambiar los aro me dicen no monstruo primer civil que yo veo es que eso aro le caen de verdad este primer civil que llevó con esos aro y se le ven de verdad durísimo no bulto miren es esto está bello y miren esto fiera tenemos unos cuantos proyectos más los tigres llegando fiera dele ahí yo me imagino que está el dueño que está sentado arriba ese carro es suyo y fiera bello bello el nombre tuyo primero ángel rosario ángel rosario qué tiempo tiene tuvo en ese proyecto 8 meses recién todavía fiera tú todavía no le ha hecho nada de que tú lo tienes aunque tú le ha hecho le he hecho un par de cositas como pintarlo en un par de cositas y también un estilo propio lo aro y yo lo compré así como tú lo compraste así ok y manteniendo lo manteniendo lo me imagino que tú lo va a llevar a un nivel topo ese carro para arriba dio adelante y miren cómo va esto que y fiera va bien va bien el proyecto para tener ocho meses con él el interior está nuevo todavía se le faltan sus vainitas pero pero en verdad sí exactamente ahora con ese alerón estos carros siempre se han visto criminales con su alerón de verdad que sí fiera así que sigue disfrutándolo y llevándolo al nivel que tú lo quieras llevar de verdad que sí fiera que lo que usted el dueño de este 3 años con él ok tú lo mantenido tú lo pusiste a ese nivel que está oca lo que una oportunidad o sea el carro está básico otro mangate el carro yo lo compré súper barato es una persona que tenía problema económico ya la oportunidad abusar de la cosita de transmisión que y el motor tiene mismo motor que con el que tú lo compraste tiene un serie de serie de 6 y 8 hecho mecánico ok duro duro anda duro ahora mismo que más que más que más goma él anda bien miren ahí fiera este 2000 también 97 miren eso fieras el hueso y mira de tu carro por atrás tú sabes que vamos a jugar la fiera la película de rápido y furioso cuando van a robarse el fulgón que son en unos y videto miren lo hay el hueso y negro entonces es duro duro otro proyecto que yo sé que lo voy a ver criminal con el tiempo dios delante así que fiera sigue disfrutándolo y miren lo íntegra aquí lo tira de lo íntegra claro que fiera que lo que es el hombre suyo hay el fiero prito tiene un hueso el hueso también hay fernando y de juan gusta el dueño el propietario de edad fiera tú lo llevamos a ese nivel ese carro con ese flow con ese flow estamos en proceso todavía en proceso un poco caro pero estamos en proceso y no pueden buscar y si me buscan en internet soto 22 van a ver y también tengo un canal de youtube que alguna cosa no su duro duro fiera en proceso que tenemos aquí explicar a la gente lo que tenemos aquí tenemos frank o frank está un b18 abajo con cabeza de 20 y tiene el trabajo también para los pitones ya está reforzado está reforzado también no pero está refrescado el motor está refrescado tiene algo por lo menos si no tienes un truquito por ahí abajo pero en verdad está bellísimo que tiempo tiene tú con este proyecto fiera bueno que te digo yo lo compré fue en abril en abril de este mismo año y no no te van a cambiar esto es pero yo me enfocado más en mecánicamente ya después visualmente ya eso va otro procedimiento otro proceso tu eres de los tigres que primero arreglar el corazón el amperaje y mecánicamente porque si el carro está bonito y tiene defecto de mecánica inquieta hay bobo pero lo importante fiera que el carro aunque tú nomás le ha preparado esto se ve exótico y tú le estás sacando el provecho que por ejemplo tú vienes de por aquí y abre aquí adelante el monete de donde yo vengo yo soy de van y tú eres de van y yo soy de van y vine a la madre con los tigres me animaron y vine para acá traer viniste al apoyo al prevento fiera el prevento y va para el evento verdad vamos a ver yo creo que ese proyecto allá el domingo dio delante que es mecánico que era pues el carro anda relajando la pista de ese carro de gb ese carro puede puede darle sin miedo para allá miren es el interior ferrata original ok está completito por lo menos la y mire cómo se ve esa integral west miren eso no no hay nivel hay nivel miren a vadí grande anda para disfrutando de su mustang fiera qué motor tenemos ahí bueno déjame llamar al dueño porque entonces un dos palos y un dos palos y llegando más íntegra el hueso hay una cuarta íntegra pero que fiera di el nombre tuyo ahí fernando de b6 fernando fiera háblame de ese jimbe que tú tienes ahí qué motor cargamos ahí tenemos un b20b por la tabla de 18000 pues la emisión automática todavía es duro duro automático con este motor automático por el libro no duro fiera en verdad tú eres que va llevado al nivel el carro 5 años o sea que todo lo que yo estoy viendo ahí eres tú que lo ha hecho así tú compraste ese carro el hueso estaba crítico estaba crítico de verdad y miren al nivel al que lo ha llevado está bellísimo de verdad y ese color es el color este no es el original del verdad cómo se llama ese color no 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 eso es un invento del primo mío ok él manda su color después que llega al taller él modifica ok duro modificado no en verdad está lindo el color está lindo y más con este tremendo engine bay que tiene ese carro hey esos son niveles fiera así que te felicito sigue disfrutando esa máquina dios te lo bendiga fiera de verdad sigue disfrutándolo yo sé que el que más yo sé que el que más le va a frontear a la gente de esto de la vega pero es que mira yo estoy haciendo de esto claro que demostra que ellos no pueden común y que que lo frenen ellos ya oye que está frenando ahora pero que es que ese hombre anda lindo que es lo que fiera va a vivir en la casa duro ese cariño y ese apoyo nunca me va a faltar a mí el de va a vivir usted sabe que usted es mío con papeles así me mueve fiera el domingo allá dios delante activo todo el mundo vamos a reventar eso cuántos mutan van para allá no se sabe que lo cuente que lo cuente que lo cuente que allá va a ver bobo vamos a ver dónde vamos a meter todos esos carros y miren ahí ya empezó la venta de los boletos de este carro sí ya empezó ya empezó o sea que mucha publicidad todavía ok son 3500 boletos nada más o sea que eso se vaya así eso se va a volar volar ya ustedes saben la rifa viene de este carro también pero y ese nali que pero miren a nali nali pero te veo como más joven muy bien viéndote muy hermosa dios te bendiga y el carro anda ahí también a pero ahora una de las que andaba también a disfrutándose preguntándole abadí de que si ya los boletos están a la venta del carro claro y ya ustedes saben hay 2.000 y que son 3.500 boletos se va a ir de una vez ahora la pregunta es que 1500 personas sean las que jueguen entre esas 1500 se refería 1500 o sea que es como 1500 gente comprando 2 ya ustedes saben ahí está y miren los otros proyectos que tenemos aquí era delia delia hay un placer a primera poco es que fuera blanco te ligaste pero en la calle el gt que se ponga de fresco ay 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 que le acelere este el hombre hey fiera durísimo miren ese diseño como se llama ese diseño fiera y si te fuiste para el fondo ya tú sabes bobo este es el de nali y miren lo que tenemos aquí atrás un corvette de la caja anterior miren eso la caja anterior de los corvettes pero oigan como suena eso fiera ahí hay bobo par de carros de verdad durísimo esta es la emoción de tener carro deportivo de juntarse con este tipo de vehículo también vehículo deportivo de esta gama fiera miren eso hey fiera dios te lo bendiga de verdad durísimo no me dijiste como que se llama el diseño ese es un diseño de la fibra de carbono de lamborghini o presa no la forjada ese no el diseño es el diseño de la forjada la forjada personalizada ah ya este forjada personalizada pero es full no es un papel no es rap tenemos el grub pero por la parte adentro viene con la eliminación de ciertas partes para limitar el carro ok o sea que viene ya como si fuese en realidad carbon así duro fieras ahora eso está imponente ese carro el hueso que nivel fiera yo tengo una pregunta y es que cuando se vendan los 1500 boletos se entrega de una vez el carro 3500 boletos cuando se vende el último a la semana no estamos rifando de una vez de una vez o sea que eso para rápido mire lo que le tengo a la gente suya ahí 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 10 10 10 10 para que usted se la regale a la gente suya como usted entienda esas son la pulsa ok de bp de bp mustang y ahí le regalé dos gorras para que usted la rica ey fiera espérense que había que soltarlo para agarrar eh tú te entiendes con el logo de ford uff no tan exótica fiera exótica de verdad yo me voy a poner una de una dame una que me la va a poner de una vez venga pongamela ahí mira la fiera tabella bella de verdad se ven originales originales duro no 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 fiera eso esa es la película del deportivo que relieve yo lo mandase a colombia y no lo hace eso para la gente fiel que siguen los mustang es duro y ya yo tengo la mía aquí exclusiva no agradecido fija de verdad si yo delante dios delante dios delante vamos a ver qué tal yo estoy yo estoy nervioso gracias exactamente vamos a que está demasiado la gente la gente te quiere ahora usted vio las premiaciones que tenemos pero auto no lo ha visto fiera que tenemos algo totalmente diferente tenemos algo totalmente diferente para algo que de verdad la gente se merezca algo exclusivo de verdad exactamente dios delante hey se debe uff hay un nivel ahí está linda de verdad se cerebe y miren el diseño que le hicieron a los guardafangos tipo carbono no sé si sean carbono real pero tiene los dos guardafangos tipo carbono eso no lo había visto en una cerebro de esta caja de verdad ahora se ve criminal se ve diferente se ve de verdad diferente ese flow así la primera de esta caja que yo veo que le ponen eso un color que la gente casi tú sabes algo diferente como el nombre tuyo ronnie garcía dios de la bendiga ronnie está linda de verdad gracias igualmente fiera bella 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 que se le ve y miren otra que ya no tenemos como así fiera di el nombre tuyo ahí pauta suelo me dicen pauta suelo pero siempre por el barrio la pauta tu sabes a turea con su pensión y vaina no hacerlo de uno a uno tú sabes a medirle metí suspensión entre la vaina yo mismo le hago de todo tú sabes yo mismo no que está tan linda de verdad miren esa cerveza con uno viví es que se le ven oiga eso eso ahora le quedaron como anillo al debo esa guagua un pequeño cambio la trago en la fiera lo que pasa es que ya como yo la subo ya lo coge solo mira y el google pero se ponemos 44 y miren ahí durísimo esta bella de verdad fiera dios de la bendiga y eso aro le dan un flow de verdad ahora y el interior tan obesito todavía pero si no está aguantado duro ahora está linda de verdad la guagua los aro me mataron fiera se le vende verdad durísimo le quedan bien a esa caja de cerveza miren eso miren el nissan aquí ellos puse un huevo ahorita yo dije bm bueno voy a fijar el nombre suyo giovanni toribio el dueño del nissan que yo dije que era bm por el nissan miren esto fiera un franque de que el blog tiene culata bbl ok lo sr20 ok duro duro miren ahí un caballito un turbito un turbito y andamos quemando como por lo menos se prende se prende duro ahora que te motivó a ti a modificar un nissan de eso fiera un nissan primera que eso es muy difícil de un carro de esto así no lo que pasa es que como el carro viene sr20 de fábrica ok tiene como el motor un caballaje es fácil subir subir el caballo pero como que nunca ha sido la prioridad del dominicano por decir así el dominicano casi no lo he visto tanto ese carro normalmente agarran el motor no con la caja ya yo viene con la caja completa ya ahora cuando cogen el motor cuáles son los carros más comunes que le montan ese motor bueno el silvia lo trae fábrica ok es realmente el dt o sea que podemos decir que te podemos decir que tu motor de silvia si es lo mismo lo mismo la diferencia que esto delante era silvia trasera ya el hueso no fiera pero es un nivel lo que cargamos ahí ahora un nissan primera completo no solamente el motor durísimo dios de la buen día fiera de verdad un gran proyecto y me imagino que eres tú que lo ha puesto a ese nivel completamente yo vale cositas detalles ay 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 se ha afinado un par de vaina duro duro de verdad fiera miren eso está bello está bello y más si yo sé que el que te ve por atrás oye el que te ve por atrás se acelera pero cuando viene y llega aquí al frente que no fuera pero en verdad en verdad está el capo te da un indicio para que no llegue alante no se imagina hoy de verdad bellísimo está me impresionó ese carro así que fiera sí lo disfrutando yo te lo bendiga esos son niveles bueno mi gente se tiran los monos fiera se tiró la policía y nos dijeron que tenemos que salir de aquí lamentablemente fiera por al final como siempre positivo miren todos los proyectos ya que estaban aquí miren y llegando más todavía miren todo esto fiera ahora lo que queda es fiera vaca para el malecón ahora voy abajo porque al final nosotros siempre estamos positivos por eso que todo no sale bien aunque aunque quieran contra aspirar aún y aún no se dio cuenta y que fue un racing de eso bien ayer jajaja vamos a ver el curso vamos toda hora por malecón fiera que lo que viera es que lo que llegó ahora fue este el tuyo y fiera pero tú tiene una vaina y dios te lo bendiga de verdad que era malecón que la policía vino y vos vamos no todo listo para allá para el malecón miren esto tú estás loco es miren eso fieras nosotros respiramos esto fiera de todo lo de nosotros miren ahí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué era o qué. Ya ustedes vieron cómo más o menos se va dando el asunto el día de hoy. Pero vamos a seguir disfrutándonos esto, fiera, que hay un par de proyectos duros. De verdad que sí. Fiera, aquí estamos llegando nosotros al maleconcito. Miren eso, fieras. Bobo el día de hoy. Porque también nos dicen que está cerrado el parqueo porque están haciendo una película aquí. O sea que se nos ha complicado el día de hoy la vuelta. Pero nadie para esto. Miren qué duro se ve ese carro. Hueso. Fieras. Bobo, bobo, bobo el día de hoy. Aquí tienen cerrado el parqueo. Se nos ha complicado un poco el día de hoy. Pero, bobo. Porque ahora tenemos el espacio de aquí cerrado. Vamos a tener que rodar para el otro que estamos para allá, fiera. Ya ustedes saben. Así se está dando. Miren, miren los tigres, miren los tigres, el hueso. Así se está dando el proyecto, fiera, bobo. Pero lo estamos disfrutando. Que es lo importante. Estamos aquí activos. Este es el juidero de hoy, fiera, dígame. De que la cosa pronóstica para que no se dé, pero nosotros estamos positivos todo el tiempo. Es que cuando las cosas no quieren que se den, hay que se dan bacano. Sí. Los tigres van abajo ahora mismo tú. Sí. Vamos a movernos. ¿Cómo que se llama el otro sitio? ¿Para dónde vamos ahora? Para Unicaribe. Unicaribe. Donde se hacían los coros anteriormente. Ok. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver qué es lo que es para ya convocar todos los otros tigres. Porque estamos dándole, buscando un sitio. Miren los tigres. Vamos al flow, fiera. Vamos a darle de una vez. Vamos a esto. Fiera, nos fuimos. Vámonos. Que lo que fiera. Michael en la casa. Ey. Yo no sabía que el carro había parido, ¿eh? Sí, ya. Ah. Primera vez que lo veo. Atrás de él. Todo este tiempo. Primera vez que lo veo personal. Ey, ey, ey. Que lo levanto, muchachos. Ese hombre famoso. Sí, que lo levanto, ¿dónde está? Ahora, ahora. Ese carro es mío. Él lo sabe. Ay, 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 ay. Él lo sabe. Él mismo lo sabe. Ay. Pero parió el carro, ¿no? Sí, parió. Anda parió, ¿eh? Ahora, ahora. Háblame de eso, fiera. ¿Dónde te salió a ti? Hace el doble del carro, por decir así. No, el hijo mío. El niño. El niño siempre ha querido tener un carrito. O sea, me llegó la idea. Para que el carro está prendido. Lo están controlando, mujer. Ok. ¿El de arriba? El de arriba. Cuidado, se arranca, fiera. Cuidado, se arranca. El bus. Ahora se ve psicópata. Se ve duro. Se ve duro. Oh. Se ve duro. Manito, esos son niveles. Sí, fiera. Uno quisiera llegar ahí, pero la pobreza no deja. Ah. La pobreza. Sí, pero vamos a coronar. Ey, ey. Algo que la fiera está haciendo. Ahora, los chelitos de Francesco. Lo está invirtiendo. Mira donde lo está invirtiendo. En proteína. Mira, Sotilavega. Tú no llegas ahí. Ay, ay, ey. Ey, ey. Está fuerte, fiera. Sí, pero no está defendido. Ay, oye, espérate un dato. Aquí en la capital, no solamente los carros están unidos, hasta los dueños. Mira, enfocados. Ay, el hueso. Mira, tú estás viendo. El hueso. Con dos biciculturistas profesionales que hemos competido, podemos mandar fotos. Ay, 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 ay. Está Sotilavega en ese colo. Sí. Ay, todos nosotros. El Sotilavega tiene como 20 de brazo. No, no, mentira. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Los chelitos de Francesco se están yendo ahí. Se están yendo ahí, no, en verdad. Es creatina. Fiera, fiera. Claro que es fiera. Ay, duro, fiera. De verdad, bellísimo. Ay, está ahí mismo frente al carro. El hijo, ¿cómo te dije? El niño. El niño quería un carrito. Sí. Entonces, me llegó la idea de, bueno, buscar un carro. Y más o menos que es pareja el mío, tú sabes, para tratar de tener un hijo. Duro, duro. Entonces, conseguimos el Lamborghini con la puerta para arriba. Con la puerta para arriba también. Y le pintaste los aros del mismo color. Le hice el puzlo al igual que el carro. No, duro, fiera. El interior se lo puse verde. También ya le agregó una alfombra, igual está la alfombra del carro. El duro, eso. Y vienen una cosita nueva por ahí. O sea, que también me voy a dar un premio por el carrito de arriba, porque está modificado también. Con todo. Yo fui a un evento. Sí. Me dieron el mejor KDM. Y yo tuve que darse lo al niño. ¿Porque el niño fue que lo ganó? El niño tuvo que ir a recibirlo, ¿no? Él lo quería y el trofeo ahora no me lo quiere dar. Ah, está, fiera. Es que él está modificado, fiera. Ya hay que darle. Su trofeo, su reconocimiento al niño. Tengo que confirmarlo ya para lo menos. Fiera, va a haber que abrir una categoría ahora para ese carro. De verdad que sí. Fiera, ahora, ¿con qué nuevo bajamos? Eh, miren eso. Ey, J.D. J.D. Lo pinté completo. O sea, sí, tú me dijiste, en el final ya estaba pintado. Exacto, ya estaba pintado. Lo pintaste completo. Porque tú le diste el color como blanco tirando a verde. Ajá, tú me voy a enseñar lo nuevo. Vamos a ver qué hay de nuevo. Ahora, es una nave espacial ahí adentro ese carro. ¿Qué es lo que fiera? ¿Tenemos todo ya controlado por el celular? Ah, ah, ah. De día con el sol, que es el del perlado verde. ¿Pero es negro o con perlado verde? Negro con perlado verde. Duro. Miren eso. Estoy ya los ojitos, ya tú lo vienes. Fiera, ya ustedes saben, lo que quieran ver ese proyecto en persona, lo que no lo hayan visto, 3 de noviembre, que es el próximo domingo, ya fiera. Así que ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Fiera, que algo que no he aclarado muy bien a la gente, es que uno de los objetivos principales del canal es unir todos los proyectos entrevistados en mi canal. Que esa va a ser prácticamente la atracción principal de tener todos esos proyectos juntos ahí en el evento. Miren eso. ¿Qué nivel, fiera? Ya el motor, tú lo viste, la modificación del motor. Verde, ¿tú lo pusiste verde? Sí. El hueso. Ey, lo tienes. Ya te dije que empezó la vuelta. Duro. Vamos a ver. La última vez yo lo vi verde, fiera. Flow carbon, flow carbon. El hueso. Medidor de voltaje también. Es que hay muchas luces, es que me di el voltaje. Esa luz, eso está consumiendo. ¿Tienes dos baterías también? Lo tiras la montaña para la música y tú para las luces. Ey, pero miren cómo se ve eso, exótico. Algo totalmente diferente. Eso tú nada más lo vas a ver en este carro. De verdad, que eso es lo que lo distingue este carro, que es diferente a todo. Modificaciones totalmente diferentes. Ahora, eso está bello y único, fiera. De verdad que sí. Tratamos de tenerlo bonito, diferente y nada. Fiera. Duro. Estamos con tanto, ya tú sabes. Fiera. Domingo 3. Ese carro, ya ustedes lo van a ver ahí en persona, los que no lo han visto. El Titan. Fiera, que tú nunca le has dado como esta promoción tanto. ¿Tú nunca le has dado esta promoción tanto? Es que el Titan que se llama. Sí, el Titan. Es que tengo que ponerle el nombre. Exactamente. A ver si yo los pongo los dos juntos. ¿Para dónde vamos? El domingo que viene. Domingo 3. El evento de W Calle, porque hay que apoyar a los buenos que se está haciendo. Y el hombre lo logró. Primer evento y eso va a estar full. Todo el mundo está ready para allá. Todo el mundo va a coger. Yo, además, el team mío van a 50 carros por ahí. El hueso. Ey, demasiado, de verdad. Agradecido, full, fiera, con cada uno de ustedes. Ustedes han gastado gasolina y de todo el día, bebé. Yo tengo una deuda. Fiera, hay que darte el apoyo. Gracias, fiera. Gracias. Yo tengo una deuda con ustedes, de verdad. Así que. Lo que se está haciendo bien, te lo dije una vez, el evento de David Flow. Sí, 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 sí. El hombre está haciendo contenido que a nosotros nos gusta. Yo me paro a comer. Si cuando él saca un video, ¡sácalo hoy mismo! Oye, oye los sonidos que yo escucho en la calle. El evento viene y la gente dice que va a venir con cosas diferentes. Dios delante. Pero los jueces son de Estados Unidos. Estados Unidos. Eso no se había visto aquí. Gente que de verdad... El hueso. Fiera, son gente que de verdad pueden decir, Ese carro no está, o ese carro sí está. Son gente que tiene conocimiento de verdad. ¿Entiendes? Vamos a empezar con la venta. Así que. Exactamente. Vamos a todo el mundo para allá. Dios delante. Así que gracias por el apoyo, fiera, de verdad. El hombre lo que te muestra músculo es ahora. Y él lo es. Full creatina. Ey. Mira el otro. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. El hueso. Eso te la venga. Oye, eso te la venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué? Ey. El titán, el titán mío. El hueso. El titán mío. El hueso. Ey. Ey. Ese tío. Está loco. Ese tiene más que sutil. Venga, mira, mira. El hueso. El toque le ganamos. Ahora, ahora, la competencia puerta de carro ahora va a ser de músculo también. De músculo. Oye, bueno. Yo voy a poner los carros de frente. Y yo alante de mi carro y alante de su carro. Y empecé a hacer esto. El hueso. Está loco. Ey. Duro, duro. Ese es el que estamos esperando. Es un Integra. Una Integra K24. El duro. Pero tú tienes que verse K24. La madura del país. La madura del país de la Integra. Es verdad, Fierro. Realmente, ese es el proyecto Integra. Ok. El más completo hasta ahora. Esa es la que pone clean. El más completo. Y esa es mi inspiración para yo poner mi carro así. El hueso. A Francesco. Mira, yo tengo tres carros. Tengo la uva. Ahora, ¿cómo Francheco va a llegar ahí si tú te lo estás metiendo de creatina? Y le va a ir. Vamos a hablar con la tipa que te usa. Ay, ay, ay. No, pues yo tengo mi turbito. Tengo mi mirador y tengo el vitro. Y si tú quieres, suba tu etiqueta mañana. El hueso, Fierro. Yo tengo todo. ¿Y qué es lo que falta? ¿Ahora tiempo va a meterle mano? No, lo que falta es el kit de turbo, que es el tren delante que cambia, hacerlo obligado. Y vamos a bajar el motor de nuevo. Y le vamos a pintar su engine. Ve, y no se vaya bacana. Ey, ey. Inspirado en la uva y en el carro de rankeado y en la máxima. En ese otro carro. Duro. Va a bajar ahora engreído. Va a bajar engreído. Engreído. Porque rankeado me va a ayudar. Y tenemos la uva ahí que nada más hay que tener el pal de foto. Mira, yo lo quiero así, así, así. El hueso. Y esto va para allá. Pero no. No, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a buscar lo que es. Pero bájale un ching a la creatina para que el carro pueda avanzar, Fierro. Porque el hueso. No pasó a mirar me ganó el ching. Ahora. Dama está comprando franelita. Ya no quiero por los ching. No. Por el hueso. Ey, ey, ey. Ey. Full carbono. El hueso. La semana. Ahora eso suena a perro. Miren eso. Full carbono totalmente. Eso está. Eso digo que la verdad. Miren cómo se ve eso. convertido en ya tú sabes yo quiero abrir yo quiero abrir yo creo que el hueso transformado ahora eso se ve bello fiera miren cómo se ve ese carbon brilloso ese carro no estaba así él compró eso es otro carro porque el balmo desde cero desde cero él lo que hizo fue compró su motor lo mandó a pintar todo lo que tiene el carro se lo hizo tenemos una hora esperándolo usted aquí por ese proyecto diga el nombre suyo me dicen francisco me dicen cisco ok el carro lo tenemos instan como la máxima rd duro tenemos tenemos casi 11 años 11 años sin interior sin motor sin nada un carro normal fiera 11 años me dándole la madre fiera es que para llegar y para llegar y obligatoriamente hay que tener un tiempo atrás ahora yo quiero ver lo que tenemos ahí abajo sí sí yo quiero ver lo que tienen ahí duro es el terror de santiago el terror de santiago el terror del íntegro de santiago hay pila vamos la semana ahora fiera ahora fiera yo quiero gustar más detalles todo lo que tenemos aquí porque en verdad yo no sé por dónde empezado porque el carro tiene de todo ahora que tenemos ahí el carro está esto pero ya lo que está esto y eso sacamos 227 caballos mira un lado polen de ortega pero ahora está reforzado el motor no está reforzado no eso está eso está exótico de verdad fiera algo otro nivel el motor que hemos todo de fiera es cerca 24 a 24 a 2 ahora es la primera vez que yo veo un vehículo azul que le hacen un equipo así con ese color naranja ese color yo lo puse porque es la tapa del s de color de la tapa de ese domingo o sea que viene con el color original así el hueso pero no en verdad se ve el contrato de azul con este naranja se ve exótico de verdad fiera algo totalmente diferente ahora ahí se puede comer fiera se puede hacer un logro ahí como ese duro duro de verdad fiera es un proyecto que hay que resaltar los 11 años a la mano de él y miren el nivel que tiene y ahora la fiera la fiera se siente orgulloso de ese carro él no habla de ese carro no en verdad en verdad en realidad hace un tiempo me ha dicho que el carro lo inspiró a él sí para meter mano duro duro verdad y siéntese bien fiera de tener ese gran proyecto lo que usted ha hecho que valió la pena así que tiene mi respeto demasiado duro ahora mira francesco este no tiene par de hierro igualdad tenemos el turbo tenemos el radiador piedra ya tú tienes todo lo que va a dejar de bajar a la creatina y ya el gusto fiera mi respeto de verdad así que fiera hey todito el día 3 nos vemos allá todos en el evento de verdad voy a empezar a celebrar desde el 3 de noviembre en san francisco duro viernes 15 del autódromo 16 en el terreno de nosotros y el domingo 17 voy a bajar para ver con todos los carros a darle problemas el hueso vamos a hacer la revolución allá entonces vamos a tener que bajar ya porque no quieren bajar no quieren venir no quieren venir van a perder de verdad fiera agradecido con todos los que están aquí así que ya ustedes saben 3 de noviembre nos vemos allá fieras de ahí de él estamos activos demasiado duro fieras así estuvo lo que fue el pre-evento el día de hoy de verdad se nos salieron las cosas de la mano no fue como pensé que pasaría pero me confié en verdad de que no iba a pasar nada o sea el día de hoy yo tuve un buen aprendizaje es que no importa donde sean y si dicen que no hay problema me voy a asegurar con un permiso para la próxima porque si hubiésemos tenido permiso se hace todo allá en el faro de colón pero como quiera se dio bueno los muchachos nos cayeron atrás seguimos disfrutando la vuelta este 3 de noviembre va a ser algo a otro nivel dios delante fiera no se pierdan ese evento las premiaciones ya ustedes vieron los premios lo que me siguen en instagram y si no me siguen en instagram sígueme en instagram para que vea todas las premiaciones que vamos a tener allá en el evento que están a otro nivel tratando de traerle algo diferente a ustedes que nunca se haya hecho aquí en el red a nivel de premiaciones porque a nivel de venta todavía estamos pensando pero lo importante que tengo el apoyo de ustedes y se lo agradezco de corazón hoy me lo demostraron que me cayeron atrás cuando nos movimos los tigres gastando gasolina y de todo hoy demostran que de verdad esto le gusta y que me apoyan de corazón así que nada fieras este 3 de noviembre nos vamos a ver allá en el club el mayorita en san francisco de macorís espero que el vídeo le haya gustado y si el vídeo te gustó dale like suscríbete al canal para seguir haciendo contenido como este 3 de noviembre no se pierdan eso así que fiera vamos allá